Amigos ya estamos de regreso con una nueva revisión y el día de hoy les traigo la nueva figura de Star Wars de Black Series del comandante Apo Así que vamos a ver que tal está Y aquí tenemos la figura ya más de cerca así que vamos a darle un vistazo muy rápido Ya que a grandes rasgos es la misma figura que hemos recibido Solo con algunas actualizaciones de las cuales pues obviamente vamos a estar hablando y comparando Con los lanzamientos anteriores de los Clone Troopers Entonces pueden ver que pues tenemos el diseño de la Legión 501 Que pues obviamente viene bajo el nombre de comandante Apo como vieron en la caja Pero bueno funciona para tener más de un clon de la 501 Lo vamos a comprar rápidamente con el de la Legión de Ahsoka Que en este momento se me olvidó el nombre que creo que era 332 Pueden ver que a grandes rasgos como lo comenté en el inicio es la misma figura Me parece que reutilizan muchas partes Si hay algunas diferentes pero que son pies Esta pieza de las armaduras, acá el cinturón, abdomen, brazos Es lo mismo Una de las diferencias que tenemos es el pecho Aquí era una sola pieza moldeada Aquí tenemos algo que hemos visto en los Stormtroopers Que es una pieza suelta, un plástico más flexible Entonces pueden ver que se mueve un poquito hacia arriba y hacia atrás Y pueden ver que en las medidas es un poco más grande también Pueden ver como baja más al abdomen que acá, acá queda muy arriba Otra de las diferencias muy grandes que tenemos son las sombreras Que había muchas quejas de que eran muy chiquitas Y vean que son muy cortitas, acá ya son más largas Vean como llegan hasta la parte de arriba Cosa que en esta no pasa Y acá tenemos, pues teníamos el problema De que muchas veces pasaba esto Así que había que acomodar ahí la pieza Ya que estaba pegada por la parte de abajo Afortunadamente acá ya lo solucionaron E hicieron lo que hemos visto ya en otras figuras Que es unirlo a la articulación del hombro Entonces vean que gira con todo el hombro Y cuando subimos tiene un pequeño espacio Que hace que se introduzca ahí la pieza Entonces ya no tenemos ese problema De que se esté viendo apachurrado o algo por el estilo La verdad es que me parece una mejora muy grande De ahí en más tenemos lo que son los codos Que también al articularlos vean como se introduce Entonces ya no pasa eso de que se esté machucando esta pieza Y se rompa a la larga Que fue lo que pasa en muchas figuras Y otra actualización es que en esta ocasión Tenemos las rodilleras sueltas Entonces podemos acomodarlas según la pose que queramos Ya sea que quede abajo, que quede arriba O simplemente ocultar la articulación Cosa que no pasaba con esta figura Miren como esta era la única manera Ya no había forma de moverlo Y pues solamente en muchas pues se veía un poquito raro Entonces la verdad es que las mejoras que le hicieron En lo personal son muy buenas También tenemos nueva mano Ya tenemos dos manos de gatillo Que en esta no pasaba Que en lo personal yo prefiero esta mano Porque esta es la que me sirve mucho Para sostener el blaster Apoyarlo Que realmente se puede lograr con esta también Entonces no es tan grave Lo único que sí es que cambia la articulación Acá ya queda hacia abajo y arriba Como las de gatillo Y no de esta manera Que la verdad es que aquí sí prefería Esta articulación Ya que ayuda un poquito más a jugar con el ángulo De cuando está cargando el blaster Entonces creo que esta yo sí lo hubiera mantenido Solamente con la mano de gatillo Para que ellos sí quieran usar dos blasters Y bueno pues entre otra de las cosas principales Definitivamente es el casco removible Que sinceramente el tamaño me parece muy bueno Vean que no se ve muy grande Creo que queda bien Prácticamente los veo hasta del mismo tamaño Recordemos que estas tenían ya una cara Ahí por debajo Solamente pegado Acá pues ya dieron ese paso Y tenemos este rostro Que en esta ocasión pues sería del comandante Apo Vean ahí la cicatriz en la frente El parecido con Temor & Morrison No está nada mal La pintura pues obviamente siempre puede ser mejor Pero para figuras En producción en serie No está mal Entonces ya tendremos Una cara regular Por así decirlo Para los clones Además de que el clon blanco El normal La fase 2 También ya trae otra cara Entonces ya podemos formar Un ejército acá chido Y como les comento La verdad es que Mi parte favorita es que el casco Le queda muy bien Obviamente lo que siempre va a pasar Que de repente Se va a ver un poquito ahí De la barbilla Esto pues es inevitable Incluso las 375 Las vintage También traen ese problema Pero vean que solamente Son unos ángulos La mayor parte del tiempo La verdad es que no lo van a ver Solo tendrían que subir mucho El casco Que es cuando se empieza a subir un poquito Pero la verdad es que Me encanta como se ve Entonces en general Esas son las modificaciones Que se hicieron De accesorios Pues tenemos lo de siempre Los blasters El corto Y el largo Realmente ahí si no No tenemos nada nuevo Y en cuanto a articulación Pues las mejoras Que ya les comenté Tenemos hacia arriba Tenemos hacia abajo A los lados El juego Los hombros Ya les mostré Que la hombrera Pues ya No se entromete mucho Y se ve mucho más natural Otra mejora Es que tenemos El corte En el bíceps Entonces vean Esto también es nuevo La articulación Del codo También ya les había mostrado Como Llega un poquito más Y ya no se rompe Ahí la La pieza Y Todavía tenemos el giro Entonces Tenemos tanto giro En el bíceps Como en el codo Las muñecas El giro Arriba y abajo En ambas manos Ya les había mostrado También de este lado El torso Tenemos hacia atrás Muy bien Hacia adelante Hasta aquí Obviamente ya empieza A chocar ahí la armadura Con el cinturón A los lados Y todo el movimiento Sin ningún problema Seguimos sin tener En la cintura La verdad es que Si me gustaría Que agregaran ya En la cintura Pasamos a las piernas Y obviamente Podemos subir Obviamente girando La armadura Porque pues el diseño De la armadura No permite que suba Completamente recto Pero pues si queremos Ahí ya lo acomodamos Con la rodilla Tenemos hacia afuera De igual manera Hay que jugar un poco Con la armadura Hacia atrás No tenemos mucho Luego luego pega Tenemos la rodilla Ya se había mostrado Que ya Pasadito 90 grados Y pues la rodillera Que ya podemos acomodarla Para tapar ahí La articulación Lo cual queda Muchísimo mejor Y finalmente Tenemos Hacia abajo Hacia arriba Y adentro Y hacia afuera Entonces la verdad es que Las mejores Han sido muy buenas Ya lo último Que yo necesitaría Primero que si me regresa En la articulación De acá Esta si no A mi no me sirve mucho Me gusta más La otra Y me gustaría Que la de cintura También tuviera ya Ese corte Aunque realmente No me quejo Aún con el torso Se alcanza a mover muy bien Solo que si ayudaría Un poquito más Que girar esa pieza Como para que se viera De repente más natural En pues así Pero bueno Pues en general Estoy muy contento Muy 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 contento Con las nuevas actualizaciones Definitivamente Nos hemos acercado Cada vez más A un clon definitivo Y bueno amigos Pues ya para terminar Con la revisión La verdad es que Yo recomiendo mucho esta Si están buscando Un clon trooper De la 501 Con nuevas actualizaciones Definitivamente Váyanse por esta La pasada que teníamos Que era la de Pues el lanzamiento original Y luego con Bajo la línea De archive De archivo Pues ya está Un poquito obsoleta Teníamos los pines aún Sé que tiene Un trabajo de pintura Un poquito más Más cargado En cuanto a desgaste Suciado y eso Estos si están muy limpios Que ha sido una queja Muy recurrente En todos los clones Pero la verdad Es que son muy buena opción La verdad La verdad Las actualizaciones Aunque son mínimas Para mí Mejoran muchísimo La figura Los cascos removibles Ahí me encantan Siempre me han gustado Tanto en la vintage Y ahora que Black Series También lo esté Retomando Me pone muy feliz Porque No sé Es parte de la diversión Las articulaciones La verdad es que Están muy bien Tomando en cuenta El diseño de los clones Que es muy limitada La verdad es que Lo han hecho muy bien Creo que han encontrado El equilibrio Entre el esculpido Y la articulación Lo único malo Definitivamente Si sería como Esa variación En el tono de azul Que si de repente Quieren combinar Si va a quedar Un poquito raro Ya que este Es basado en la serie De Kenobi Y al parecer ahí Se vio un poquito Más claro el azul Y lo retomaron En las figuras Acá pueden ver Que es un poco Más oscuro Pero efectivamente Creo que este Ya va a ser El molde definitivo A partir de ahora Para los clones Entonces espero ver Muchísimos más clones Diferentes escuadrones Legiones Colores Lo que sea de clones Pero con este nuevo cuerpo La verdad es que yo voy a estar Muy feliz Entonces ya saben Yo lo recomiendo mucho Tanto este Como la versión regular Que vi que es exactamente Lo mismo Espero comprarla pronto Para traerlo también En el canal Y bueno pues Como siempre Los leo en los comentarios Si les gustó el video No olviden dejarme su like Suscríbanse Si no lo han hecho Son más que bienvenidos No se pierdan el contenido Se vienen cosas muy buenas Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima